Música Para variedad de fantasías Carol es más que un placer, un orgullo enorme a ser parte del show de baile más espectacular de nuestro país, Delirio de manera directa interviniendo el escenario, la escenografía y el vestuario de los principales artistas, como patrocinadores estamos acompañando este show Música Esto lo hacemos de manera directa con miles de cristales y materiales los cuales enriquecen de manera visual este espectáculo Música También de forma indirecta hacemos labor social generando empleo a madres cabezas de familia las cuales capacitamos en la decoración del vestuario Esto nos genera una doble satisfacción Somos patrocinadores del show y hacemos una labor social Esta labor la venimos realizando hace más de 4 años Es para nosotros muy gratificante poder decir que somos patrocinadores de Delirio Música 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 Música